¿Cómo gestionar la soledad? Tema, relación, pareja. Todas las preguntas que tengan envíenlas al canal de difusión Rumbo al Gran Sueño que me van a inspirar a hacer estos videopodcasts. ¿Cómo gestionar la soledad? Tema, relación, pareja. Este camino que estamos transitando como almas encarnadas en un vehículo, un cuerpo físico que a esta altura intuyo que sabrás que venimos de otras vidas y que el alma puede llevar muchas vidas, cientos de vidas, algunos miles de vidas que la gran mayoría no recordamos, mejor que no recordamos porque así se requiere algunos tienen ese don de recordar vidas pasadas, pero es un don puntual y específico para cada mente, para cada alma. En fin, en este camino que transitamos el gran reto y lo que nos separa de sentirnos en unión, en unidad lo que nos separa de sentir ese amor incondicional que por esencia somos este sol, este brillo, lo que nos separa obviamente de poder brillar, identificar como repetimos en todos los videopodcasts y demás, es el miedo y el miedo se representa en la forma en los apegos. Así como el amor se representa en la forma como un deporte, el arte, un abrazo, esa es la forma, el amor en la forma. El miedo en la forma ya también lo conocemos, ¿no? Es el odio, la separación, los insultos, la agresión, la violación, la muerte, los asesinatos, eso es el miedo en la forma. Y otra forma también, obviamente no tan polarizada ni agresiva, es el apego, es una forma del miedo. Bien, otro miedo en la forma, pues al fin, es que es, bueno, nos vamos a ir por las ramas si seguimos mostrando formas, pero para que entiendan nada más. Y además no me quiero ir de la pregunta que es cómo transitar esto de la soledad en la pareja, ¿no? Bueno, entonces, el miedo en la forma es el apego. Entonces, si no estamos pudiendo gestionar la soledad en el tema parejas, es porque hay apego. Tenemos muchos apegos, de hecho lo que nos separa, nuevamente repito, del amor incondicional, atención a esta palabra, porque denota y da mucha claridad de que el amor no es condicionado, de que el amor, yo te amo, si vos me das, no va por ahí la cosa. El amor es incondicional. Entonces, el separarnos, el liberarnos de los apegos, nos deposita directamente en el nivel de conciencia del amor incondicional, que calibra en el 540. Para los que conocen el mapa de la conciencia, los niveles de conciencia, por la parte de abajo del mapa están los niveles negativos, de miedo, de fuerza, y de la mitad para arriba están los niveles de conciencia que operan desde el amor, desde el poder infinito que somos. Entonces, el alma, en todas las vidas, va transitando todos estos niveles de conciencia, experimentándolos a cada uno, trascendiéndolos a cada uno. En cada nivel de conciencia hay un grado de ego, en los niveles de abajo hay mucha cantidad de ego, y en los niveles de arriba hay cada vez menos grado de ego, hasta llegar a la iluminación, desencarnamos, trascendemos, cruzamos la puerta final, y de ahí desaparece el ego. Siempre que estemos encarnados hay un grado de ego habitando en nosotros. Por eso al ego no hay que rechazarlo, hay que abrazarlo, identificarlo, desidentificarnos de él para poder liberarlo. Con respecto a la pregunta de hoy, el apego lo que nos hace sentirnos separados. El apego lo que hace es, afuera está esa felicidad, quiero eso de afuera. Quiero esta pareja, porque con esta pareja yo voy a ser feliz. Con esta pareja todo se va a mejorar, todo va a cambiar, y yo voy a poder estar bien. Afuera está la felicidad. Este apego es muy potente, en la experiencia lo he vivido, y lo sigo transitando. Siento ya en un grado muy, 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 muy pequeño, porque ya no me posee. Sin embargo, siguen sucediendo cositas afuera que me hacen despejo para ver que todavía en mí sigue habiendo cierto grado de apego con respecto a las mujeres. En esta encarnación se despierta, en mi caso, hombre con mamá. Sexo opuesto. En tu caso, mujer se despierta con papá. En esta encarnación se despierta. Esto es algo que atraemos de otras vidas. Y, desde otra perspectiva, esto es algo que traemos y acarreamos y que se ve espejado en todo el linaje y en todo el clan familiar, tanto de mamá como de papá. Entonces, yo no puedo, si no puedo estar en soledad, si yo no puedo estar en soledad, como lo estoy ahora en este momento, en Costa Bonita, aquí en Quequén, Necochea, frente al mar, tirándome, compartiéndoles todo esto a ustedes, yo no puedo estar solo, si no puedo estar aquí. ¿Cómo es que no puedo estar aquí? Bueno, claramente, estar pasándola mal. O estar todo el día conectado al teléfono. O estar pensando constantemente en una persona. Les voy a ir totalmente con la verdad y con lo que me está pasando a mí en este momento. Y es que hace unas semanas he conectado con una hermanita donde hubo mucha conexión a través de las redes, esto fue. Y hubo mucha conexión, mucho reconocimiento. Las almas se reconocen. Sin embargo, la unión no se pudo dar todavía. Ella viajó mil 600 kilómetros de la Patagonia hasta La Plata y demás y no nos pudimos ver. ¿Por qué o para qué? Mejor dicho, es la pregunta. ¿Para qué no nos pudimos ver? Pues claramente había cosas a liberarse todavía en cada uno de nosotros. En mí, por lo menos, se observaba la atracción de querer estar con ella. Entonces, ok, cada uno gestionando sus emociones y demás. Se intuye ahora que yo viajo a Bariloche que nos vamos a poder ver. Se intuye. No sabemos lo que va a pasar en el futuro. Ahora voy con el ejemplo. Para no desviarme que yo me voy. ¿Están mis pensamientos ella? Aparece. Aparece. No aparece de forma obsesionada, obsesiva y desde un lugar de, sin ti me muero. Atención a esta premisa. No aparece de esa manera. Antes, otras mujeres aparecían desde este lugar. Sin ella no puedo estar, no puedo vivir y yo estaba en estado de soledad y de depresión gigantesco. Como el alma ha ido experimentando a través de la experiencia, a través de lo que atraemos porque yo sostengo ese dolor, esa separación, la siento real, la sostengo porque la energía aún está en mí de que no puedo estar solo porque necesito estar con otra persona. Ese sentimiento que, ese sentir, produce millones de pensamientos me llevan a experimentar en la vida justamente eso. El no estar con nadie o si estoy con alguien la paso mal porque vivo pensando en ella. Entonces, en la experiencia se da eso y ahí es donde vamos nuevamente al dejar ir. Porque cuando yo me pongo a sentir esa soledad con respecto a la pareja y por la mente pasa puntualmente una persona, puede que no pase nadie y puede que pase por la mente el pensamiento de nadie me quiere, nadie quiere estar conmigo y yo quiero estar con alguien. Da igual, es lo mismo. Al fin y al cabo, te lleva a la separación y te lleva al apego, a la atracción de querer estar con alguien o lo contrario, al rechazo de querer estar con alguien. ¿Ok? De vuelta. Aplicamos la práctica, observo los pensamientos, me desidentifico de esos pensamientos, no soy de esos pensamientos, voy al cuerpo y observo donde hay una sensación. Esta sensación es más fácil de detectar si acaba de ocurrir un hecho. Por ejemplo, esta chica, cuando vino a La Plata y no nos pudimos ver la primera vez, a mí me despertó, wow, me despertó un montón de emociones y ahí, ajo, enhorabuena, ¿qué se dio en la experiencia que se despierte esta emoción? Recordemos, todo lo que experimentamos en la vida es una gran escenografía, es un teatro, es una película que me está mostrando algo. Si ese algo tiene el poder de despertarme en mí una emoción, en este caso negativa, mi gran trabajo no es reaccionar con los pensamientos que aparecen, sino desidentificarme, observar esos pensamientos como un objeto, no como que yo soy esos pensamientos, me desidentifico y voy al cuerpo a sentir esa energía. Entonces, si en este momento estás pasando por un momento de depresión con respecto a el sentirte solo, el sentirte sola, y esto está conectado a un tema de parejas, te invito a que tomes esto como una gran bendición, te invito a que pongas en práctica el dejar ir. Observo, me doy cuenta de que estos pensamientos me están hundiendo, me desidentifico del pensamiento, no lo rechazo, no lo tapo, con distracciones, con drogas, con películas, con libros, no. Me hago responsable de estos pensamientos en el hecho de desidentificarme, no de taparlos. Ok, están ahí, me desidentifico, voy al cuerpo, y en el cuerpo hay una energía que se ha despertado en cualquier parte del cuerpo. Puntualmente, puede que se dé en la boca del estómago, en el pecho, o en la garganta, alguna sensación de nudo, o de energía que se mueve, puntada, y me quedo sintiendo esa energía. En este caso puntual que les compartía, me quedo sintiendo varias horas la energía que no terminaba, y yo seguía ahí. La mente me decía de todo, y en un momento, o en varios momentos, he reaccionado ante esos pensamientos. Soy un ser humano, confieso, yo siempre les digo, no reaccionen a los pensamientos, he reaccionado, la he salido a buscar, y demás, y ha sido perfecto. No me juzgo, tampoco te juzgues si reaccionas ante los pensamientos de la mente. Solemos caer en las garras, en las tentaciones del ego. Ahora, fue perfecto para que se moviera otra energía, y otra energía, y otra energía. Entonces, no te culpes. ¿Ok? La práctica es siempre la misma, me desidentifico de los pensamientos, no reacciono, intento no reaccionar a los pensamientos, voy al cuerpo. En ese ir al cuerpo, tu atención, que es lo más poderoso que tenemos, porque al fin y al cabo es la conciencia que pone su atención, cuando la pongo en el cuerpo, al poner la atención en el cuerpo, estoy poniendo mi intención de sentir esa energía en el aquí y ahora. Y cuando hago ese simple acto y poderoso, es donde se está dando la alquimia, y donde se está transformando el metal en oro, donde se está transformando el miedo en amor. Porque luego de sentir esa energía, suceden los tan famosos y esperados milagros. Estos milagros se dan por obra y gracia divina, te invito a que no te pongas a dejar ir para que se den los milagros, porque eso es el ego. Te invito a que solo te enfoques en sentir esa energía, saques tus expectativas, como las saco de vuelta desidentificándome de los pensamientos, van a aparecer expectativas, va a estar la tentación de querer ponerte a dejar ir para que se vayan, para que se dé situación X. te invito a que sueltes todas las expectativas, porque esa es la forma también, una de las tantas que tiene el ego de manipularte para que vuelvas a caer en el sufrimiento y vuelvas a caer en el apego. Esta energía se va a presentar en ti, la del apego, se va a presentar en ti las veces que sean necesarias, por eso tampoco digas, ay, yo ya me puse a sentir el dejar ir una vez, entonces ya está, no corazón, no, no es así, no va a deponerte una vez, va a deponerte las veces que sean necesarias, mientras se siga presentando la energía de me siento solo y triste y dolorido porque no estoy con X persona o porque no aparece X persona o porque lo, ¿se entiende? Cada vez que aparezca esa sensación es señal de que tienes que seguir practicando el dejar ir. Cuando me doy cuenta que no tengo que seguir aplicando el dejar ir, porque te sientes cómodo o cómoda en soledad, porque ya por la mente no pasan pensamientos de estar pensando en X y en fulano, porque ya no quieres o ya no sientes, mejor dicho, esa necesidad, eso es señal de que se ha soltado el apego. Ojo, puede aparecer un pensamiento muy sutil, eso también es señal de que se ha liberado gran cantidad, ¿ok? Como a mí me pasa, hoy a mí, yo hoy no te puedo decir que se me ha liberado 100% del apego, porque a mí se me pasan pensamientos, ¿ok? Sobre esta persona que les estaba mencionando, pero ¿qué pasa? Ya es más sutil, ya esa atracción de sí o sí ha disminuido muchísimo, ya los pensamientos que pasan ya están más centrados, más equilibrados, son mucho más amorosos, si bien siempre fueron amorosos, sin embargo, cuando hay mucha atracción, ya por ahí, ahí estamos muy, muy como, estamos muy poseídos por el ego, que no significa que uno en el fondo ame, obvio, uno en el fondo ama todo, ahora el amor es incondicional y no pide nada a cambio, cuando tú observes que estás amando de forma condicionada, jejeje, detente, obsérvate y ponte a practicar el dejar ir, apareció el pensamiento, me desidentifico, voy al cuerpo, siento, pido más de esa energía y me quedo ahí el tiempo que sea necesario, sintiendo esa energía. Ok, me gusta que estén durando todos más o menos 16, 17 minutos, te invito a la membresía, el camino a ser uno mismo rumbo al gran sueño, en la membresía vamos a estar en unión, en tribu, hablando y tocando todos estos temas, como ven, el embudo siempre nos lleva a la práctica del dejar ir, para desidentificarnos, para hacer la verdadera alquimia, para pasar del mismo, miedo al amor, para que las nubes que están tapando ese brillo que tú eres por esencia, esas nubes se puedan correr de la forma correcta, por decirlo de alguna manera, para liberarnos, en tribu, en familia, es más simple, siempre sostenidos con las enseñanzas del doctor David R. Hawking que nos dejó un legado muy poderoso a través de la investigación que haya hecho con la conciencia durante más de 20 años, con el mapa de la conciencia que para mí y para tantas otras almas en este planeta ha sido de gran liberación, el entender cómo vamos pasando del miedo al amor en los distintos niveles de conciencia. Hermano, hermana, te deseo mucho, mucho amor en este camino del alma que puedas estar viviendo realmente de tus dones, de tus talentos, ese es mi mayor anhelo con respecto a todo lo que hago, a estos podcasts, a la membresía, a los encuentros presenciales, nos estamos viendo en el futuro. Te amo. Y no olvides nunca que estás siendo rumbo al gran sueño. y no olvides Y no olvides